8 de noviembre, Día Mundial del Urbanismo. De La Paulera, un arquitecto argentino, propuso este día y en 30 países se conmemora. Necesitamos gente que se dedique al urbanismo, que vaya, que se siente en la calle, que mire la esquina, que vea lo que necesita la gente, cómo se mueve el auto, para dónde dobla, cómo pasa el tren, cómo se mueve el colectivo a raíz de estos cambios que estamos teniendo. Son más urbanistas reactivos, no son los que están de atrás del escritorio pensando ideas y no bajan al campo. Hoy, la verdad que se está cambiando el paradigma en la ciudad de Buenos Aires del uso del auto a que sea una ciudad pensada más en la persona. Una ciudad humana. Por eso es que desde nuestro programa, Ciudad Humana, los lunes a las 4 de la tarde, tratamos estos temas. Hoy estuvieron el director y la codirectora de Vida Urbana, Alejandro González y Celeste McGarry, que estuvieron hablando de estos temas. Los invito a ustedes a también empezar a cambiar esa mentalidad de tener en cuenta a la ciudad y al urbanismo diariamente. Como hicimos el cambio, y muchos lo tenemos que seguir alimentando, de reciclar las cosas. Que tenés tu tachito en tu casa y vas empezando a reciclar. Porque el cambio va a ser de abajo hacia arriba. Este cambio que se tiene que dar de pensar una ciudad más mirado desde lo humanístico, en donde se sirvan de proyectos como Curitiba. Hablaban que es el modelo de una ciudad a seguir. Pero también podemos pasar a lo que se vive por abajo, por ejemplo, en la ciudad de Toronto, en Canadá, en donde vos tenés un subte súper conectado. En el subte, planta baja, primer piso, y en el subte, todo conectado. Seis manzanas, seis estaciones de subte, todo por abajo. Restaurante, bancos, universidades, negocios. Tiene que ver con el clima y por el tiempo que vive Canadá. Pero también hay un montón de intervenciones urbanísticas en París. Argentina tiene ya su característica propia. Y Buenos Aires más todavía, que se parece más a Europa. Pero ya vamos teniendo nuestra propia identidad como país. Nosotros tenemos que mirar este nuevo cambio de paradigma urbanístico. El 7 de noviembre, en la Facultad de Ciencias Exactas y Arquitectura, se va a hacer una jornada que tiene que ver con crear ciudadanía, crear ciudad para armar un mapa de la ciudad de Buenos Aires e intervenirlo en lo que vos necesitas en el barrio. En esta ONG, que es VidaUrbana.fadu, en Instagram y en Facebook, necesitan ingenieros, abogados, sociólogos, arquitectos, vos. Vos que te identifiques y participes cada vez más, que seas protagonista de la realidad y que no te manejen como títeres por arriba. Como siempre, los invitamos a sumarse a Ciudad Humana, tanto en Instagram como en Twitter.